La tradicional fiesta de la bicicleta que cada año organiza el área de deportes del Ayuntamiento de Manzanares con motivo de la fiesta de la Constitución, tendrá de nuevo carácter solidario en su edición del próximo viernes. A la salida se recogerán alimentos no perecederos para Cruz Roja que los distribuirá entre personas necesitadas. La fiesta de la bicicleta comenzará a las 4 de la tarde en la estación de autobuses. Allí se distribuirán los dorsales con los que al terminar la marcha se sorteará una bicicleta. El recorrido es nuevo en esta edición ya que terminará en la plaza del Mercado de Abastos donde todos los participantes recibirán un obsequio antes del sorteo. Me gustaría presentar una vez más el día 6 de diciembre que vamos a tener la tradicional fiesta solidaria de la bicicleta en Manzanares a favor de Cruz Roja Manzanares. La inscripción de esta fiesta va a ser gratuita. Al ser una fiesta solidaria pretendemos que todos aquellos ciudadanos que se acerquen y que lo consideren animarles a participar y a acudir con productos alimentarios que sean no perecederos que vamos a recoger en colaboración con Cruz Roja y que Cruz Roja se va a encargar de repartir entre las familias más necesitadas de Manzanares. Para menores de 7 años que podrán ir con bicicletas o triciclos se celebrará la fiesta para peques a las 12 del mediodía del festivo viernes 6 de diciembre. Como novedad, además de tener carácter solidario, también ha variado su recorrido. Saldrá desde la estación de autobuses y terminará en el mercado de abastos. También habrá regalos para los participantes y se sorteará una bicicleta. Para los más mayores, a partir ya de 7 años y en adelante, todo el que quiera participar puede acudir, pues volvemos a tener otra convocatoria a las 4 de la tarde también en la estación de autobuses donde el recorrido, que se lo facilitaremos ahora, también ha variado un poco porque finalmente terminaremos otra vez en la plaza del mercado, en el mercado municipal de abastos. Al igual que el año pasado, tendrá carácter solidario, por lo que la Edil animó a los participantes a aportar en la salida alimentos no perecederos.